¿Qué es la responsabilidad de la pandemia? ¿Qué es la responsabilidad de la pandemia? Esas fotos hay, ¿no? Vamos a pedirle a producción, por favor, si pueden ponernos las fotos de estas muestras de trabajo que viene impulsando el ingeniero José Miguel. La isla del plástico, la verdad. Usted ha puesto un titular, ¿ah? Si los medios de comunicación están atentos, deberían de sacar un titular y desarrollarse, creo yo, más de un artículo. Porque la verdad, ¿cuánto tiempo demora para extinguirse mil años? Usted está haciendo construcción con botellas de plástico, o sea, el ladrillo de plástico. Bueno, este es un tema sumamente importante, saber de un producto que usted usa que dura mil años, significa que tiene más duración que un propio ladrillo. Exactamente. Bueno, ahí está. Sí, ahí estamos haciendo el reservorio en este distrito de la sierra, ¿no? Que se ve que no usamos nada de cemento, ahí está el reservorio. ¿Este muchachito? Ese es el brigadista ecológico de nosotros, de Musga. ¿Con su chalequito? Sí, tiene su gorro y sus botas. Esta es la geomembrana que evita el cemento, el ladrillo, todo eso, ¿no? Ahora los reservorios se hacen con geomembrana. Ahí está una demostración de quinoa orgánica, si dejan la foto ahí, al fondo se ven los... Ahí está la construcción ya propiamente dicha. Con las botellas de plástico. Están las pilas que encuentro contaminantes, ya rotas, que eso no lo podemos recoger. Esa es la forma... Esas son las brigadas de Piscobamba. Ahí tenemos un eucalipto, es un recorrín, ese Piscobamba tiene el eucalipto más grande. Ese es nuestro contenedor de pilas en la sierra y el aviso ecológico atrás, en las oficinas que hemos instalado. Tengo de niños, como les digo, desde 8 años. Ahí están los brigadistas pidiendo las botellas a las tiendas para que no las boten. De ahí las tiendas nos las dan. Las canalizamos hasta cierto punto y las subimos con una burra que hemos comprado. ¿No? Porque ahí está la burrita. ¿La burrita? Sí, la burrita se llama Sabina, que es la que se encarga de subir las botellas a la zona donde... Porque no llega a carretera esa zona. En esa zona tenemos caminos incas, nevados, dólmenes, restos arqueológicos. O sea, potencial turístico. Qué interesante. O sea, no solo es orientar, es hacer. Exactamente. O sea, la gente hay que llevarlo a la práctica. Exactamente. Ellos se involucran. Yo los convoco cada cierto tiempo, hacemos una especie de un domingo con los padres, los hijos, los hijos llenan las botellas. Pero esto es independiente. Ahí está cargada. Ahí está la burra cargadita con las botellas subiendo a la zona del pueblo, a la zona donde estamos llevando. Por el asunto que no tenemos. De acuerdo. Son fotos de... Qué pena que salió más la foto ahí del nevado. Paisaje, ¿no? El nevado, ¿no? Es un paisaje. Esos son reservorios en la costa. Aquí estoy yo, ahí en el reservorio de la sierra, ¿no? Lo que se hizo. Portando siempre el color verde, ¿no? Sí, sí. Que es la imagen del medio ambiente. No tenemos una banderita. Nuestra bandera institucional tiene los tres colores de la naturaleza. Pero... Qué interesante. No me hemos puesto... Muy interesante. Definitivamente. Créame que a mí me hace vivir cuando veo estas fotos. Aquí está claro que tengo en mis manos aquí el color azul, verde y amarillo. El amarillo del sol, el verde de la naturaleza y el azul del agua, ¿no? Perfecto. Y bueno, qué interesante. Están los brigadistas. Es importante las brigadas, como les digo, las brigadas sensibilizan a la gente con su uniforme y les hacen un trabajo educativo. Ahora, ingeniero, ¿cuánto de tiempo le toma esto a usted? Porque me imagino, nadie le financia. Usted tiene que desarrollar actividades propias, digamos, profesionales. Bueno, yo tengo 55 años y tengo una rentita que me hace sobrevivir. Mis dos hijos ya están mayores. Mi hijo menor en Cañete ha puesto la oficina de AMBE ahí con respecto a las pilas. Todas mis familias estén involucrando en esto. Bueno, créame, amigos televidentes, yo he conocido al ingeniero por el Facebook, por ese medio. Sí, esa herramienta es muy importante, al menos para la asociación, ¿no? Yo lo he conocido por ese medio y cuando leí, me llamó la atención porque encontré allí el tema de las brigadas, de la defensa, de las botellas de plástico. Y entonces pedí a producción que se contactaran. Y ahora podemos constatar aquí... Ahora, la otra línea de acción que es la más importante para mí es la lucha contra la desnutrición infantil. Está probado que los niños de 0 a 5 años tienen que ser nutridos con proteínas, con verduras. Entonces lo que hace la asociación, con su río tecnificado, produce pastos mejorados para que la vaca... Pasto mejorado orgánico. No necesariamente orgánico, pero tiene que ser... Ah, mira, ese es un paisaje que queremos preservar, ¿no? Precioso. Es de Piscobamba. Perdóname, ¿esos son pinos o eucaliptos? Son eucaliptos, eucaliptos, hay una bugambilia, naturaleza. Pero es el paisaje que es lo que queremos conservar, ¿no? Y los nevados que están ahí, están al otro lado, ese guaraz está al otro lado. Correcto, claro. Entonces yo tengo que enseñarles a la gente... Esa es la corriguera blanca, ¿no? Sí, al fondo es un nevado grande, no sé el nombre. Pero la gente del Conchuco quema su pasto. Y esos humos malogra de que bajan los nevados y los nevados se caen al otro lado de las lagunas. Y mata gente, se llevan casas. No solo matan, sino que se va terminando, se va descongelando... Y con el cambio climático. Y con el cambio climático. Entonces, en lugar de quemar el pasto, nosotros hacemos el bioabono, ¿no? El bioabono, a ver, ¿cómo lo procesas el bioabono? El bioabono simplemente es la materia orgánica. No es humos, ¿verdad? No, no, es humo de lombrices, no. Está demostrado de que las lombrices ya no funcionan. O sea, si hacemos un análisis del producto resultante de la lombricultura y del bioabono, es igual. Con la diferencia de que las lombrices hay que cuidarlas porque si no se mueren. Pero el bioabono no, no hay animales. El bioabono es lo mismo en nitrobacterias, las bacterias anaeróbicas y aeróbicas funcionan ahí. Y trabajan, hay que estar hidratándolo de vez en cuando. Y ese resultado da el abono para la planta, para no usar uria, no se puede usar ufofato. Que de por sí es caro. Que de por sí es caro y contamina y es anticológico. Es más, mata toda la vida de la tierra. De la tierra, claro. Tiene las nitrobacterias que la matan y la vuelven adictas a estas tierras. Sin uria ya no funciona. No funciona. Entonces el agricultor dice, hay que echarle un poquito más. Y la sigue quemando. Entonces nosotros para recuperar tenemos que, una campaña muerta. Para la siguiente, la siguiente campaña debe haber recuperado toda la flora bacteriana y comience a trabajar. Bueno, entonces ingeniero, usted ha tomado otra área más de acción que es la nutrición. Que es la nutrición infantil. Así con eso como se explicó. Río tecnificado, reservorios, río tecnificado, pastos mejorados. Tienen que ser pastos mejorados. No cualquier pasto. Son áreas pequeñas que provocan bastante. Estos pastos son consumidos por la comida, que es la vaca. La vaca come, bota la leche. El niño ya toma la leche. El cuy come el pasto y el niño come el cuy. Hacemos bioguertos. Pero ojalá que tome la leche, ¿no? Porque a veces en las serranías tienen la costumbre de procesar en el quesillo o el queso y llevarlo a vender a la ciudad. Por lo mismo, la asociación obliga a los agricultores que trabajan con nosotros a nutrir a sus hijos. Nosotros tenemos esa responsabilidad. En la sierra, no más que todo esto, a mí me preocupa que el niño es el último en alimentarse. ¿Hay un acercamiento con las escuelas, los colegios del lugar? Hoy haciendo concursos escolares. Ah, qué bueno. Nos han regalado medallas los compañeros de Alonso Prado. Y estamos haciendo concursos, pruebas escritas. Y a los mejores alumnos los premiamos. Bueno, yo creo que además de pruebas escritas, son estas muestras de los brigadistas. ¿Cómo están realmente actuando en la práctica? Exactamente. Y están, lo más que a mí me queda grabado es el ladrillo de plástico. Sí, el trabajo de ellos, incluso yo les doy su propina los sábados a ponerse en putos estratégicos de la ciudad para comentar y transmitir estos conocimientos. ¿A cuántas horas de Huaraz está esto? Mira, es increíble. Son 100 kilómetros, pero me demoro 8 o 9 horas. No hay carretera. Es terrible. ¿Huaraz es la, si no mal recuerdo, la tercera economía del Perú? Es más grande, pero es increíble. No tenemos carretera. Es una de las regiones que tiene mucho presupuesto. El carro va a 5 por hora. O sea, nosotros hemos adquirido una moto también. Hemos adquirido dos motos. Hemos adquirido el terreno, la burra, para poder yo salir más rápido. Porque si no, vas a un carro al día. O sea, esta es una llamadita de atención también a la gente de Antamina, pero también al presidente de la región, a don César Álvarez. Por supuesto, a Carlos Álvarez. Debería haber más conchucos que Chimbote. A los congresistas, a don Heriberto Benítez. Lamentablemente, Carlos ve Chimbote. A Modesto Julca y todo esto. Modesto Julca. He tenido una reunión con uno de sus asistentes, me ha recibido felizmente. Va a ir a jalar las orejas, dice, a fin de mes a los alcaldes por no hacerme caso. Yo estuve con Modesto Julca hace una semana atrás viendo el tema de la bocatoma de Chinecas. Ah, ¿ya? Donde hay el lío entre Chinecas y Chávez Monchique. Exactamente. Y bueno, él nos ha dicho que él anda muy interesado en seguir trabajando por los pueblos. A ver, esperemos, lo vamos a hacer llegar a este video. Sí, es más, yo he tenido un acercamiento como esto porque en Conchucos se ve su afiche por todos sitios. Entonces es justo. La gente ha votado por él. Él me ha prometido abrir una oficina en Guarap, pero espero que abra una oficina. O al menos que nosotros tenemos una forma de conseguir dinero. Tenemos un proyecto que se llama Formación y Funcionamiento de una Brigada Ecológica AMBE. Y ese es un proyecto de 13 horas con su resumen ejecutivo y todo lo que hay que financiarlo. Así de sencillo. Bueno, nosotros aquí, Pymes Perú, nos comprometemos, ingeniero, a darle la mano en la difusión. Perfecto. Y háganos llegar por ahí la información para conectarle con algunas instituciones que sí andan interesados. Yo le voy a acercar. O que podemos alcanzarlo a nuestros propios invitados. Aquí vienen congresistas, a los invitados ministros. El AMBE está con sus estatutos a nacional e internacional. O sea, el congresista Bruce, en este caso, puede formar una brigada ecológica en un pueblo joven de Lima. No hay ningún problema. No, no, aquí en Lima hay algunas parecido a usted. Hay una profesora en Comas que hace todo un trabajo con colegios. Sí, pero ¿por qué le pongo yo formación y Funcionamiento de una Brigada Ecológica AMBE? Porque esta idea la cogen los profesores, forman su brigada, toman una foto y ahí quedó la cosa. Eso es lo que no hay que hacer. No, eso es sustentable en el tiempo. Eso es lo que no hay que hacer. Esta Brigada Ecológica AMBE va a crecer con AMBE. A mí me encantaría conectarlo. Y voy a hacer lo posible y conectarlo. Eso es importante. Lo que hay que evitar a los peruanos es de hacer islas. Exactamente. Lo que hay que hacer es eslabón, eslabón de fuerza. Entonces, esto es sustentable en el tiempo. O sea, yo he creado AMBE, los ingenieros, los amigos míos. Hemos creado para que sea sustentable en el tiempo. Yo tengo niños que han comenzado, como les digo, en nueve años. Y ahorita tienen catorce años. Bueno, esperemos que con esta brigada no solamente podamos ver la construcción de ladrillos de plástico y una alimentación adecuada para nuestro pueblo, sino que signifique, más allá que esto, signifique una conciencia nacional de lo que es cuidar el medio ambiente, de lo que es la alimentación sana, de lo que es incluso utilizar los recursos adecuadamente en bien del propio... Yo quiero, antes de terminar, justo con este partido que ha habido, dicta Perú-Chile. Yo cuando regresé de Europa, plantee y dije, ¿qué le falta al Perú para ser como Chile? Si Chile es menos que nosotros y producen más. ¿Y qué le falta? Pues chilenos, dije yo, es lo que falta. Todos me llamaban la atención. Pero ahora descubrí en una noticia, dijeron, Chile es como es, porque hace 30 años lucharon contra la denuncia infantil. Pusieron un zar de denuncia infantil. Una persona intocable comenzó Allende, Pinochet y todos continuaron en esa línea. O sea, tenemos que trabajar desde ya si queremos que el Perú sea como Chile. Políticas de Estado. Políticas de Estado, con un zar. No politiquería de gobierno. No, 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 no es vaso de leche que la come, que la intoxicación.